séptima y finalmente abren las compuertas y están en carrera mono estrellada los primeros 100 metros dominando por el pescuezo Night Princess adentro al segundo lugar a un cuerpo en el tercero quedan luchando Caráctula y Píntula cuando van al poste de los 800 Night Princess el pescuezo al frente mono estrellada al segundo lugar a medio cuerpo en el tercero siguen luchando afuera Caráctula y Píntula cuando van a los 600 metros finales Night Princess se despega con cuerpo y cuarto sigue la lucha grande para el segundo mono estrellada también Caráctula aquí en los 400 finales Night Princess un cuerpo al frente Caráctula afuera ataque en el segundo a un cuerpo en el tercero adelanta la molinera faltando 225 para el final Caráctula pasa la delantera por medio cuerpo la molinera afuera pasa el segundo y ataca Caráctula tres cuartos de cuerpo al frente en los 100 metros finales se está sosteniendo por tres cuartos de cuerpo no puede más la molinera se despega Caráctula ganó por cuerpo y cuarto la molinera al segundo lugar tercera Night Princess luego mono estrellada Píntula y el último de Quitapena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!